Teresita Fernández, la cantautora mayor. La cantautora mayor, llamada así entre sus semejantes, por ser la más destacada en la creación musical para niños cubanos de varias generaciones, nació un día como hoy, pero del año 1930. Teresita Fernández, Premio Nacional de Música 2009, trovadora, narradora y pedagoga, cuenta en su haber disímiles composiciones que constituyen himnos al amor y a la cubanía, y con ello la contribución con letra y música al acervo musical nuestro. Su obra abarca un rico repertorio que se apoya en la musicalización de escritos paradigmáticos de autores latinoamericanos de la talla de Gabriela Mistral y José Martín. Sus creaciones también reúnen sonoridades de antiguas baladas y de folclor campesino, entre las que resalta la musicalización del Ismaelillo a la manera de Teresita Fernández. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud ya en ti. A la cantautora mayor muchos la recordarán en su peña de los juglares en el Parque Lenin, donde la trovadora era la anfitriona de los domingos en la mañana. Y también su trayectoria en el espacio a guitarra limpia, donde se le honró con el concierto No Puede Haber Soledad. Hoy, desde este espacio informativo cultural, rendimos homenaje a la globalizadora de la ternura y conversadora incansable Teresita Fernández, quien ha llenado con amor y poesía y humildad los pequeños y grandes espacios de niñas y niños. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y te amará, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Una reseña de Yelini Osorio para Mirador de la Habana. Son rondas de niños que juegan el mundo a mirar, las olas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar, en donde tejemos la ronda la haremos a orillas del mar, el mar danzará con sus olas tejiendo una trenza de azar. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y te amará, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos en la danza, como una flor y nada más.